Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, esta mañana queremos hablar del tema de seguridad, o no sé, doctor Ritter, si de inseguridad pudiera ser, ¿qué sería lo más apropiado usted que es el guardián del lenguaje del programa? En realidad de las dos, de las dos. Por la inseguridad queremos hablar de la seguridad. Eso es, nos vamos en esa línea. Que está con nosotros Ebrindo Mejía, él está en la Presidencia de la República. ¿Es una secretaría especial o una oficina especial? Es un programa de coordinación de proyectos y programas de seguridad en la Presidencia, ligado o trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación en Panamá en este momento en materia de seguridad? Debo reconocer que hay un problema. O sea, no reconocerlo sería una falacia más aún cuando hay muchos hechos que nos permiten comprender los problemas de fondo, los problemas sociales que actualmente estamos padeciendo. Y esto es un tema que se ha hecho todo un esfuerzo orientado a mitigar o a minimizar los impactos, sobre todo con los problemas de violencia o homicida, causado por uno de los actores que es hoy por hoy una amenaza, que es el crimen organizado transnacional o el crimen organizado doméstico. ¿Ligado siempre al narcotráfico? Lo pregunto porque se lo comentaba al Ministro de Seguridad una vez y habla de narcotráfico, pero cuando roban una agencia de la lotería, yo digo, vamos, los narcotraficantes en teoría no necesitarían robar una agencia de la lotería. Esa es otra vertiente. El tema de la inseguridad en Panamá tiene dos direcciones. Uno, las actividades propias del crimen organizado transnacional o doméstico, muy ligado al narcotráfico, que es lo pesado, pero teniendo claro que estas organizaciones se han diversificado en otros negocios, no solamente en el narcotráfico, el tráfico de armas, de municiones, trata, comercio ilícito, etcétera, etcétera. Y la otra vertiente es el delito común, que es lo que mayor impacto tiene la ciudadanía, robo, hurto, violencia doméstica, violación carnal, que es lo que el ciudadano común padece. ¿Cómo enfrentamos esto? Es decir, me alegra, me complace los esfuerzos de nuestra fuerza pública una tonelada de cocaína en alta mar, pero al que le vende droga en la esquina y el que tiene un auto rápido cerca de su casa, no le sirve de nada que hayan decomisado una tonelada de cocaína en alta mar versus la droga que se vende al menudeo a la puerta de la casa de uno. No, y como tú estás indicando, es un problema que mucha gente dice, sí, el narcotráfico, pero después que no vea el cañón de un arma apuntándole, no le pone cuidado. Y es lo que al panameño le interesa, que no me roben, que cuando yo salgo a las 3 de la mañana no sea blanco de un delincuente, que cuando yo pase frente a un parque oscuro, que no está alumbrado, corra riesgo. Y eso es lo que le da miedo. El 80% del ciudadano ha sido objeto de un atraco, un delito, pero tiene miedo. Tiene miedo producto de lo que ven las redes sociales, de lo que sale en los medios. Y eso definitivamente tiene una gran importancia. El tema de la atención de la criminalidad debe empezar con un diagnóstico multidimensional, tomando en cuenta factores multifactoriales, redundando, que nos permitan entender por qué está ocurriendo lo que está pasando. Y aquí el que hay que ponerle atención es al joven. Los homicidios se dan en jóvenes entre 18 a 35 años. O sea, tenemos generaciones que mueren producto de la violencia. Muchas veces producto del sicariato, porque está ligado directa o indirectamente a actividades ilícitas, sobre todo por el tema del narcotráfico. Por eso fue que esta administración aprobó, porque ese es otro tema, el eje central del Estado, no del gobierno, porque el Estado es el que genera la certidumbre, es el permanente, los gobiernos se van. Por eso se aprobó la política criminológica, porque la atención primaria es la prevención. Si nosotros no ponemos atención a los hogares, que hoy muchos son disfuncionales, esto va a ser un círculo vicioso de nunca terminar. Y ese es el detalle. Se ha policializado la seguridad, dejando por fuera al Estado como tal. Por eso es que la seguridad es integral. Todo el Estado debe participar con la participación ciudadana en la solución del problema. No para que sea policía, sino que ayude en los procesos de investigación, de tal suerte que su colaboración permita la captura y la sanción al delincuente. Doctor Ritter. Señor Ritter, yo quería que habláramos un poco sobre esa percepción o ese temor en el que viven los ciudadanos, de salir a la calle, de pasar por una calle oscura, etc. Porque una cosa es la estadística, y muchas veces uno escucha que la defensa gubernamental es que estadísticamente tuvimos menos homicidios que el año pasado o que la década pasada, y es un asunto comparativo. Incluso un candidato presidencial se refiere, se compara con Francia, por ejemplo. Pero siempre en una comparación. Pero el que la sufre, el que sufre ese temor, no le importa si hubo más homicidios este año que el del año pasado, o si hubo menos o hubo más. Ni le importa que en Francia sea más o menos inseguro que Panamá. Es su propia percepción y su propia seguridad. ¿Cómo se le puede transmitir a los ciudadanos la certeza de que ellos pueden circular por Panamá de manera segura, independientemente de las estadísticas y de las cifras que puedan manejarse sobre si hubo más o menos robos, más o menos violencia doméstica, más o menos homicidios en un determinado año? Las estadísticas normalmente son un referente que se utilizan para las investigaciones. Esto permite determinar en estas grandes, a nivel de los organismos internacionales, si Panamá es seguro o no es seguro, hay paz, etcétera, etcétera, para esa investigación. Pero lo que usted dice, doctor, es verdad. Al ciudadano común no le interesa si hubo más o menos homicidios. Lo que le interesa es sentirse seguro. Así es. Que eso es lo más importante y en eso estamos de acuerdo. En esa dirección lo importante es otro elemento que de mi punto de vista hemos carecido. Como lo he venido manifestando, si nosotros no atendemos con políticas públicas de Estado, no de gobierno, no de Estado, en atender esa expectativa o esa incertidumbre que tiene el ciudadano, que yo tengo miedo de salir porque me van a robar, no me atrevo a ir a un restaurante porque me van a asaltar, es el matrimonio o el complemento de la gestión de la fuerza pública con el Ministerio Público y el órgano judicial. Mientras no se dé esa conjunción de que a mí me robaron, yo hago la denuncia y nunca capturan al que me cometió el delito, eso es lo que la gente percibe, no me siento cómodo porque por lo menos si me robaron o me dieron, yo sé que el que hizo el delito está detenido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo la hoja del árbol y no la dimensión completa del bosque en atender los problemas, doctor. Y esto requiere una dimensión mayor. Yo puedo hacer esto, pero faltó esto, lo otro y aquello. Y eso es lo que genera la sensación. Aún cuando yo no he sido víctima, yo tengo miedo porque yo estoy viendo que le pasó al vecino, le pasó a lo que yo veo en las redes y en la comunicación. Entonces, el tema conlleva un esfuerzo integral con resultados concretos para poder crear, bueno, porque la delincuencia jamás la va a eliminar. Mientras haya desigualdad, mientras haya inequidad, mientras persistan hogares disfuncionales degradados, siempre va a haber problemas. Mientras los jóvenes que hoy por hoy son las víctimas mayoritarias en los homicidios, vamos a encontrar una situación que es mentira, que digan que yo voy a eliminar la inseguridad. Entonces, lo que hay es crear confianza, que si bien es cierto, persiste el delito, la sanción que se aplica es la que corresponde y la certeza del castigo es lo que prevalece. Y ese es el trabajo que hay que seguir realizando de manera sostenible. Por ejemplo, un ejemplo en la prevención, si en las cárceles el 65% que sale vuelve y regresa, quiere decir que los programas de resocialización no están trabajando. Pero con la política criminológica, al aplicarla de manera apropiada, de 65% comienza a bajar, yo me doy cuenta que sí está funcionando. Y eso es lo que la gente quiere. El ciudadano quiere resultados concretos. Y como usted indica, sí, las estadísticas son importantes, pero yo no como eso. Yo lo que quiero es paz, tranquilidad y convivencia pacífica. Usted está en el gobierno. ¿Qué han hecho en esa dirección y que puedan decir, bueno, esto lo hicimos y esto nos quedamos cortos? Si bien usted dice del Estado, el gobierno es el administrador del Estado en este momento. Bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes que se hizo en el gobierno fue la aprobación de la política criminológica, que tenía 21 años de estar dando vueltas. Y los gobiernos que nos antecedieron simplemente lo maquillaban y no lo aprobaban como una ley de la República. Naturalmente que muchos de los que me están escuchando hoy eran guénicos. ¿Te hago yo con ese papel? Al final el día es un papel. Y lo digo con toda honestidad, esto toma tiempo. Ya hay una secretaría ejecutiva, hay un comité de la política criminológica que está haciendo un programa de atención, que es primero el huevo o la gallina. Y eso es lo que se está trabajando. Pero de aquí, aunque suena el ruido altisonante que yo quiero resultado ayer, no hoy, esto va a funcionar. Y la prevención es lo que nos va a ayudar de alguna manera a mitigar que ese jovencito que me está escuchando no caiga en las redes de la criminalidad. Porque al no tener esa oportunidad o al no tener una educación pública propicia, el sentido de pertenencia lo va a encontrar en la pandilla, no en el hogar, donde hay una ausencia de un padre, una madre y la abuela es el que lo está criando. Que no significa forzosamente que sea una constante que porque mi abuela es la que me ha criado no puede hacer una buena persona. Pero ese es un conjunto de factores que nos explican el porqué. Ahora, la prevención toma tiempo. Ese muchacho, así sea que lo crie la abuela, el papá, va a ir a la escuela y nos aseguramos de que vaya a la escuela y que iba en un ambiente sano. Eso no le va a pasar hasta que tenga 15, 16 años. ¿Qué pasa con la...? Mientras que la prevención toma tiempo, la represión es inmediata. En eso se mantiene. Y no creas que el delincuente tiene 15 años. Hay niños que tienen 8 o 9 años que tienen una cantidad de homicidios sobre su espalda. Y el problema es ese. ¿Qué es lo fundamental? El rol que jueguen las autoridades, sobre todo las juntas comunales. Sí, pero ¿cómo hacemos con eso, con los que ya están? Es decir, entiendo la prevención y yo soy de la teoría de que no necesitamos más policía, sino menos maleantes. Porque la gente a veces pide más vigilancia. Lo ideal es que no necesitáramos vigilancia. Pero ante los que ya están, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para esa parte que...? Sí, reitero, la prevención toma tiempo, pero la represión es inmediata. Pero hay prevención primaria, prevención secundaria y terciaria. En la primaria es evitar que cruce la línea entre el bien y el mal. La secundaria es si ya estuvo próximo o ha sido detenido, hay un proceso de resocialización. Hay clínicas integradas por psicólogos, criminólogos, sociólogos, que poco a poco van a ir tratándolo de reinsertarlo y tratar de hacerle entender. O sea, un proceso de regresión en la que se permita entender por qué empezó a delinquir y resolver esos problemas. Esto no es sencillo, doctor y Eduardo. Este es un tema complejo. El que diga que esto es soplar globos bajo el agua, eso no es cierto. Este es un tema que va a requerir tiempo. Pero lo que la gente espera, que se den resultados concretos, que se entienda el problema y cuáles son los hechos alrededor de ese problema, que se vaya actuando de manera inmediata. Y quizás transmitir a la sociedad cuáles son las acciones que se están tomando para ir mitigando esa percepción de que aquí no hay seguridad. Doctor. Pero parte de esa no resocialización o el hecho de que las personas vuelvan a delinquir o regresen, no tiene algo que ver con la corrupción que hay en las mismas cárceles. Hay denuncias continuas y vemos que a cada rato tienen que hacer estas pesquisas y donde aparecen centenares de celulares, centenares de armas, dinero, toda clase, algo que de alguna forma se introdujeron. De manera que si la cárcel es una forma de resocialización o debiera ser un instrumento de resocialización, pues lo que perciben los reclusos, los que están detenidos, es que allí también hay corrupción, de manera que no puede enseñar o no se puede enseñar lo que no se está viviendo con el ejemplo. De acuerdo. El sistema penitenciario es una universidad del crimen, donde muchos delitos que se ven afuera salen de ahí. Y precisamente es lo que usted indica, la corrupción es uno de los fenómenos que gravita en esas instancias. Y por eso es que se está recomendando crear la academia de custodio igual que la fuerza pública. De tal suerte que ahí tenga rango, pero son especialistas, no policías. Que sean agentes del sistema penitenciario con iguales derechos que puede tener la fuerza pública. O sea, estos custodios actuales viven al lado de Mango Verde, por decir un nombre. ¿Usted cree que él se va a atrever a actuar en la cárcel cuando él o su familia corre riesgo en su integridad física? Entonces, hay que hacer un golpe de timón, hay que transformar el sistema penitenciario de tal suerte que, inclusive, el corrupto tiene que ser parte de esos delincuentes y que actúe la justicia. Pero ahí el problema del sistema penitenciario que pertenece al Ministerio de Gobierno de Justicia, que está haciendo algunos cambios con tecnología, nos debe permitir detener lo que cada semana hay que estar haciendo requisa porque se encuentran unas cosas increíbles que usted menos puede imaginar. Pero, ¿cómo podemos tener un sistema penitenciario que fueron antiguas bases militares, antiguos cuarteles, batalló en 2000? Lo que habría que pensar, y hay que ver la inversión de cárceles abiertas, que se permita, porque la ley 55, el sistema penitenciario, es excelente, ¿pero se aplican muchas de las cosas? No, lamentablemente no. Entonces, tenemos que empezar en aplicar esas normas y lograr reinsertar a estos individuos. No todos, no hace posible reinsertarlo. Usted no va a reinsertar a un capo, eso no va a haber manera, pero habría que ver, sin afectar la constitución de cadena perpetua, qué hacer para que ese individuo permanezca ahí, porque es un riesgo en la sociedad, es una amenaza. Ese no se va a resocializar. Eso no se va a resocializar. Pero hay muchos privados de libertad que hay que darle la oportunidad de poder reinsertarlo, y sobre todo, que una vez cumpla la pena y haya pasado por un proceso, hay que continuar monitoreándolo y darle la oportunidad a la sociedad civil, a la empresa privada, de darle un empleo. Pero muchas cosas en las cárceles se pueden cambiar poniéndolos a trabajar dentro de las cárceles. Pero mientras, y esto es una opinión muy personal, mientras se hagan cárceles... Usted está en el gobierno y vamos, hay que hacer el gobierno. Mientras se hagan cárceles cerca de poblados, de precaristas, usted cree que esos drones que tiran armas y drogas, ¿a dónde vienen? Entonces, por eso que yo digo que a veces vemos las hojas del árbol y no vemos la dimensión del bosque, que nos permite entender que es un conjunto de procesos que son los que van a llevar a evitar lo que nosotros estamos viendo en el sistema penitenciario. Se me va a acabar el tiempo y quiero abordar un tema antes de que esto termine. Y haciendo quizás un poco de historia, doctor Ritter y usted también, mayor, Daría. En los 80 había una situación, la guerrilla tenía sus enfrentamientos con el ejército colombiano, cruzaban la frontera, pero había alguna especie de pacto, etcétera, y acá era para descansar. Después ya hubo episodios de la guerrilla del lado panameño con secuestros, con llegar a las tiendas, llevarse los suministros, etcétera. Después los paramilitares, el bloque Elmer Cárdenas del lado, entraron hasta la bonga, quemaron el pueblo. O sea, estamos hablando de situaciones del lado panameño. Resulta que eso cambió el tema de los campamentos de los narcotraficantes, después la narcoguerrilla, y ahora resulta que tenemos un montón de gente cruzando que ha pagado un montón de plata del otro lado para que los traigan, tráfico de personas menores de edad. Hay una denuncia de Human Rights Watch, recientemente violaciones y abusos a una cantidad de gente. Me quedo siempre con la duda si son del lado panameño o del lado colombiano. Ellos hablan de Daría en común todo a veces, pero vamos, del lado panameño hay una responsabilidad que nos toca. Si el tema migratorio que no es de carácter humanitario hoy día, ¿por qué lo indico? Por favor, ¿qué es eso? Porque es una migración sometida al crimen organizado. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy día se ha convertido en un negocio adicional de las organizaciones criminales. Hay un negociado, y no es aquí, negociado del otro lado. Solamente hay que ir a la comunidad Necoclí. Allá hay actividades de todo tipo orientado a estimular de alguna manera la fluidez de estos migrantes, que tienen que pagar a los polleros, tienen que pagar por alimentos, o sea, toda una serie de negocios que genera ingresos a estos grupos. Y muchos de los temas que se dan no es en Panamá, porque aquí en Panamá el país está cumpliendo en atender a todos esos migrantes desde el punto de vista de alimentación, cuidados sanitarios, traslados hasta Chiriquí. Estamos cumpliendo. El tema, Eduardo y doctor Ritter, es que este es un tema que no corresponde exclusivamente a la República de Panamá. Es un tema en el que los demás países y algunos organismos internacionales tienen que involucrarse para poder resolver este problema. Y todo esto, sin lugar a dudas, tiene impactos económicos y sociales, por ejemplo, en los poblados del lado panameño, que se ven afectados. Y qué decir del aspecto ambiental, cuando Darien se ha convertido en un camino y no es la selva. Y esto va a tomar muchos años de poder rehabilitar ese entorno después de todo lo que está pasando. Y son miles y miles de migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, a veces cubanos, y qué decir de los africanos. Y es un tema que no es ahorita. Viene del año 2008. Entonces, no es un tema exclusivo del país. Es un tema que requiere inclusive una ofensiva diplomática de llamar la atención que este es un problema de la región y no exclusivo de Panamá. Hablando de la región y de ese tema, no sé si el doctor Ritter tiene algo, pero me salto. Haití, hay un descontrol, no hay gobierno, y el crimen organizado pareciera tener el control de la ciudad, o es el viejo oeste. Ecuador hubo una situación, se fugó un individuo y generó todo un caos por una fuga de una cárcel. ¿Qué tan lejos en Panamá estamos de eso o pudiéramos llegar nosotros a una situación como esa? Esperemos que no. Esperemos que la República de Panamá no viva esos estadios, y aún cuando tenemos los problemas de inseguridad, y eso hay que decirlo con toda honestidad, no hemos llegado a esos niveles de violencia desmedida que hay en otras regiones. Y todo eso se va a atender en la medida que de una vez por todas, como Estado, nos involucremos en la solución de este problema, porque la participación ciudadana es clave. Esperemos que no suceda, Eduardo. Todavía en la frontera, en el aeropuerto, puerto, hay tecnologías que permitan detectar. Ayer o antes de ayer se detectó un marero con sistema biométrico, y eso es lo que de alguna manera, como está sucediendo en frontera con Colombia, se han detectado una cantidad de maleantes, y eso es lo que nos va a ayudar un poco a evitar que se den hechos aquí en este país. Me voy a quedar con eso, vamos a la pausa y regresamos. Amigos, el tema de la seguridad o de la inseguridad, como hablábamos al principio con el doctor Ritter, es el tema de esta mañana en el radar, y hemos invitado a voceros de las distintas campañas para que nos acompañen. También está con nosotros Javier Montenegro, de la campaña de Melitón Arrocha. También nos acompaña Jonathan del Rosario, de la campaña CD Panameñismo, que encabeza a Rómulo Rux, y también está Ernesto Alvarado, por el movimiento Otro Camino, para este primer bloque y hablar del tema de la inseguridad. Quiero comenzar con la campaña Rux, no porque sea Rux, sino porque Jonathan del Rosario fue viceministro de Seguridad. Y ministro. Y ministro de Seguridad. Entonces, vamos, usted tiene información todavía fresca de la situación que tenemos en el país en materia de inseguridad. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, Jorge, y un saludo para todos los que nos escuchan. Mira, en efecto, pues lo que hemos vivido en este periodo, en este quinquenio, ha sido un deterioro importante de la situación de seguridad del país, que realmente se puede ver confrontada con las estadísticas. En el 2019, nosotros cerramos el año con 438 homicidios y al año 2023 cerramos con más de 550. Un aumento y un deterioro. Además, veníamos de precisamente lograr una reducción del 37% de los homicidios dolosos respecto al quinquenio anterior. Entonces, no solamente tuvimos un deterioro de la seguridad desmejorando lo que ya se había logrado, sino que además ha empeorado. Adicionalmente a esto, hemos visto también que el presupuesto del Ministerio de Seguridad ha aumentado en prácticamente un 11%, de cerca de 800 y tantos millones a más de 900 millones. Sin embargo, no ha habido una inversión sostenida en materia de seguridad pública. Yo creo que esta no es solamente la realidad del Ministerio de Seguridad, sino en general lo que ha ocurrido bajo este quinquenio, donde se ha priorizado el gasto público, el funcionamiento y se ha descuidado la inversión en todas las áreas del desarrollo nacional. Aunado a esto, podemos ver también que la estrategia de seguridad 2017-2030, que tal y como fue verificado por ti, en Panamá, bien chequeado, había logrado una reducción de los homicidios, también fue puesta en una gaveta y lamentablemente reemplazada por una política criminológica que no ha dado ningún tipo de resultado. Entonces, desde la campaña que preside Rómulo Rux, junto a José Blandón, nosotros tenemos un robusto plan de gobierno que apunta precisamente a atender el tema de la seguridad con un enfoque integral. Cuando hablamos de un enfoque integral y visión de Estado, estamos hablando de apostar por la recuperación económica del país, la inversión pública, la atracción de las inversiones, para poder desarrollar los servicios públicos y el acceso de la población a estos servicios públicos esenciales y poder disminuir los factores de riesgo que inciden en la criminalidad. En el frente de cumplimiento de la ley, de igual manera, Rómulo Rux propone retomar lo que es el equipamiento y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de nuestra fuerza pública, nuestros gestamentos de seguridad y migración con chalecos antibalísticos, más medios aéreos, terrestres, tecnología de punta que ha sido aplicada en las principales capitales del mundo para disminuir los tiempos de respuesta. Ya sembramos una semilla. Mientras fui ministro de Seguridad, lanzamos el C5 Panamá, el Centro Nacional de Operaciones, integrando todas las cámaras a nivel nacional. Lamentablemente, este gobierno lo único que ha hecho del PRD es cambiarle el nombre, pero no han crecido y no han ido escalando en las diferentes etapas que fueron visualizadas. Adicionalmente a esto, tenemos que trabajar en el tema de la resocialización, tenemos que adecuar las instalaciones en el sistema penitenciario, también dotar tecnología, fortalecer la carrera penitenciaria para que nosotros podamos realmente avanzar en ese tema de reinsertar de manera productiva a los privados de libertad. Y finalmente, tenemos que avanzar en el frente del sistema de administración de justicia. Tenemos pendientes algunas reformas y algunos cuerpos normativos e institucionales que necesitamos nosotros revisar. La ley de casas de paz, la ley del sistema penal acusatorio. Tenemos que también ver el tema de la DIJ. Si se va a mantener dentro de la Policía Nacional, nosotros apostamos por fortalecerlo y elevarle el nivel para que pueda ser realmente una investigación criminológica profesional que reduzca el problema de la impunidad. Y finalmente, pues tenemos también el tema de la ley de extinción de dominio que demuestra precisamente que en esta administración no ha habido un respaldo real a nivel político del órgano ejecutivo al trabajo del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué lo decimos? Porque siendo el gobierno el que tiene el control en la Asamblea, no ha podido ni siquiera pasar una ley de extinción de dominio, lo cual nos deja a nosotros muchas dudas respecto al trabajo que se ha venido realizando. Javier Motenero. Mira, yo pienso que luego de ver el debate que tuvimos la semana pasada, podemos ver que dentro de toda la oferta electoral que tenemos, son ocho candidatos, el mejor preparado, la mayor proyección que tenemos ahora mismo dentro de la oferta que se está presentando, ese es Melitón Arrocha. Ahora, Melitón tiene... ¿Qué plantea? En seguridad. En seguridad, a eso iba. En función de lo que él está planteando, él está desarrollando que el problema de migración, por ejemplo, que es una de las cosas que más nos están afectando, es algo que hay que controlar de raíz. ¿Qué pasa? Ahora mismo tenemos problemas a lo interno de Panamá, pero mucho de la inversión, mucho del presupuesto nacional se está pasando a resolver el problema de los migrantes. No es que vamos a descuidar, no es hacer una cosa y dejar de hacer la otra, no. Pero no podemos descuidar la economía interna, los asuntos internos que son los que nos están afectando ahora mismo. De hecho, creo que en el debate de turismo me dijo que estábamos gastando mucha plata en el tema de... Por supuesto, porque... ¿Qué pasa? Pero no hay que atender el tema de Darien. Por supuesto, es que es hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Aquí el problema es que esto es una papa caliente que todos los países a nivel de política internacional están soltando. Ah, no, que lo resuelva Panamá. Pero yo pienso que todos los países vecinos tienen que involucrarse. Parte de la campaña de Melitón Arrocha es tener una política internacional de conversación en donde podamos tener ese diálogo con todas las naciones que se involucren en este problema. Esto no es simplemente, ah, ya están en Panamá, están en la selva de Darien, déjaselo a Panamá que ellos lo resuelvan. Porque nosotros también tenemos problemas que resolver. Entonces, es darle la cara. Y creo que la campaña de Melitón Arrocha tiene la capacidad para enfrentar esa situación. Ernesto Alvarado, ¿qué piensa el movimiento Otro Camino? El tema de seguridad definitivamente es esencial y la ciudadanía clama por más seguridad. Es un tema de percepción también. La gente percibe de que no hay seguridad. Tenemos que atacar el problema en muchas aristas. La Policía Nacional definitivamente necesita actualizarse. Tenemos una ley que data de 1997, donde se hizo para tal vez el momento, pero ya van diez y tantos años y no se actualiza. Los crímenes evolucionan. La forma de hacer seguridad cambia también con el tiempo. Y la policía siento que se ha quedado con la misma ley. Inclusive, el tema de los ascensos. Aquí asciende la gente porque es amigo del director, no cumplen los tiempos. Vemos personas que se han ido de la institución, regresan, entran como subcomisionados para que se jubilen con un salario X. Y eso también desmotiva a la tropa que dice, ¿qué pasó? Yo vengo haciendo carrera. Y entonces, hay que trabajar en la autoestima de la tropa en el amor a la institución, en el compromiso que ellos tienen también, porque el policía sale todos los días de su casa y no sabe si va a regresar. Entonces, hay que trabajar en ese tema también, en trabajar en la familia del policía también. Porque el policía se arriesga todos los días, se enfrenta a la delincuencia, porque la delincuencia sabe dónde vive el policía, dónde está su familia. Eso también afecta la producción o la efectividad de la policía. Hay que darle recursos, hay que darle tecnología, hay que darle entrenamiento. Hoy por hoy vemos que muchas veces los policías de alto rango son los que salen a estudiar cuando ya están próximos a jubilarse. Y el policía que todavía viene haciendo carrera, que es el que se le puede sacar provecho a ese entrenamiento, no va. O sea, no lo consideran y consideran siempre al amigo del comisionado que toma la decisión o del director, que se yo. El tema de las cárceles también, hay que crear una policía penitenciaria especializada, robusta, que le brinde esa seguridad al funcionario de que está haciendo un buen trabajo, pero también está respaldado. Porque yo he conversado con jefes de cárceles y me dicen yo dejé el trabajo porque me dio miedo, porque yo estoy allí, tengo que tomar decisiones, pero yo tengo familia, tengo hijos, tengo esposas y no quiero que nada les pase. Entonces yo mejor suelto esto aquí, hasta aquí llegué, hice lo que pude, pero que venga otro y lo haga. Entonces hay que trabajar en diferentes puntos, todo en simultáneo, para poder llevar a la policía y a los temas de seguridad a un buen nivel. Doctor Ritter. Desafortunadamente en Panamá no tenemos mediciones intermedias. Nosotros cada cinco años lo medimos todo en las urnas. Y entonces la satisfacción o insatisfacción generalmente es lo segundo. La insatisfacción la expresamos en las urnas por la frustración de cada de los cinco años. En los programas que ustedes tienen, podría haber o han contemplado etapas medibles de avance, de decir, por ejemplo, bueno, en el primer año o en el segundo año o en el tercer año vamos a alcanzar esta determinada meta o de esta determinada posibilidad de que ya sea la reducción de los homicidios, la reducción de los delitos comunes o tenemos que esperar a tener este mismo programa. Algunos de los candidatos, usted va a ser presidente. Tenemos que esperar otros cinco años para tener este mismo programa y tener la misma frustración. En los programas de ustedes hay alguna etapa intermedia donde nosotros podamos, los ciudadanos, puedan comenzar a medir para ver si lo que dijeron los candidatos se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Jonathan. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, no hay que esperar ni uno, ni dos, ni tres años. Mientras me desempeñé, tanto como ministro, como viceministro de seguridad, mes a mes se hacían conferencias de prensa donde todos los medios de comunicación eran testigos y se le presentaba al país las estadísticas de seguridad, cómo íbamos avanzando, qué era lo que estábamos haciendo, incluyendo el tema de migración, que me gustaría poder también explicarlo. Así que ese es un tema que va a partes inherentes a la función de rendir cuentas y la obligación que tenemos todos los servidores públicos. En ese aspecto eso es algo que se ha dejado de hacer. Ahora hoy en día vemos que en la actual administración del PRD solamente se convocan conferencias de prensa para dar a conocer los resultados de un operativo en específico. Y la queja que yo recibo cuando me invitan a programas de opinión como este es que las autoridades no están presentes. De hecho, aplaudo que en el programa de hoy se tenga contemplada la participación de Severino Mejía para que venga a presentar lo que el gobierno humildemente está haciendo. Pero definitivamente este es un tema que tiene que ser abordado con mucha transparencia. Porque en la medida en la que la población conoce cómo está el avance en materia de seguridad del país, cuáles son las áreas de calor, también nosotros podemos contar con el principal elemento en garantizar la seguridad, que es el aporte y la colaboración de los ciudadanos para poder nosotros identificar las actividades sospechosas, los delitos y poder caerle con todo el peso de la ley. Así que en ese aspecto yo sí diría que es importante que esto se haga desde el primer día. Y así lo va a hacer Dios primero la administración de Rómulo Rux y José Blandón. Ahora bien, volviendo al tema de los objetivos, nosotros tenemos que definitivamente apuntar a la reducción del delito sin descuidar el tema de la atención al fenómeno del crimen organizado. Definitivamente hay mucha insatisfacción ciudadana porque se siente que se dedican una gran cantidad de recursos a perseguir el crimen organizado y no así a atender los problemas estos que afectan a la población de manera directa. Los hurtos, los robos, etc. Hay mucha delincuencia habitual que se aprovecha del sistema y de las normas legales para poder, digamos, azotar a la población en el día a día y no sentimos que hay justicia. Entonces, por eso es importante, hay que haber una concepción integral y tenemos que ajustar algunas leyes. Ahora bien, también tenemos que atender nosotros el tema de los tiempos de respuesta y esto solo se logra con tecnología. La policía ni el ministro de seguridad, sea quien sea, pueden garantizar que se cometan o no delitos en algún momento del territorio nacional. Lo que sí nosotros tenemos que tener es una fuerza pública debidamente equipada con toda la tecnología de punta para poder nosotros reducir los tiempos de respuesta con geolocalización y también con un centro de seguridad bien equipado como nosotros lo dejamos ya plantado en el C5 Panamá. Ahora voy con el dos tiempos de respuesta, pero quiero hablar, se habla siempre de prevención y yo no sé si se hace la diferencia a veces entre prevención y disuasión. ¿A qué me refiero? Muchas veces se consideran prevención porque hay un patrulla con las luces encendidas y el maleante que salió a robar como vio a la policía, entonces ese día no robó. Pero no significa que él no haya salido con la intención de robar. Eso no es prevención, creo que ahí es disuasión más que prevención. Porque su intención era ir a robar, ya sea para comprar comida para su familia o para comprar droga o para financiar su próxima actividad delincuencial. Así es. El problema con la falta de prevención es que tiene que ser una solución integral. Parte de lo que queremos ofrecer en nuestra campaña es que no solamente sea decirle a la persona atraparlo por medio de los estamentos de seguridad, mandarlo a la cárcel y después cuando sale esa persona vuelve a hacer lo mismo. No, es que esa persona tenga una resocialización óptima, efectiva. Parte de lo que hablábamos hace un rato con Jonathan también. Esa persona tiene que resolver su vida de una manera diferente. Aquí vienen temas como emprendimiento, temas como habilidades blandas, temas como habilidades técnicas, que esa persona que está en la cárcel no tiene esas habilidades, necesita capacitarse, prepararse para cuando salga pueda ser una persona útil. Es una solución integral a un problema integral. Eso va de la mano de la prevención que mencionas. No solamente es tener un patrulla con las escoltas encendidas, sino que además de eso necesitamos que haya toda una solución integral para esa persona. Ahora, muchas veces estos esfuerzos, no sé, Ernesto Alvarado me ayuda, también se terminan distorsionando. Más deporte, mejor país. Hicieron una cancha y resulta que la pandilla del barrio terminó controlando la cancha y aquí no juega nadie si la pandilla no lo permite y de hecho usan la cancha para vender droga o como cuartel de la pandilla. No sé qué piensa Ernesto Alvarado. No, definitivamente, el tema de la prevención tiene que empezar, yo siento que desde la familia. O sea, hay familias distorsionadas, familias rotas, porque papá está preso, porque la mamá sale a trabajar y el niño queda solo. Entonces, hay que trabajar, sea como sea, con la familia, con las escuelas, volver al policía comunitario. Yo recuerdo, antes uno le preguntaba a un niño qué quiere ser cuando sea grande y decía, quiero ser policía, porque veía al policía como el héroe, el hombre de bien, como qué sé yo. Ahora le preguntas a un niño qué quiere ser y cualquier cosa, menos policía. No está, porque no lo admira, porque no le tiene tal vez hasta respeto. Entonces, hay que trabajar desde la niñez para que, si bien es cierto, sí, haya deporte, haya cultura, haya actividades recreativas donde el niño se desarrolle, se proyecte y vea que es capaz de hacer otras cosas y de socializar con personas de otras latitudes, ya sea en Panamá o fuera, hay que trabajar desde la niñez. Lo que hablaba Javier, también del tema de la resocialización, definitivamente sí, al privado de libertad hay que sacarle provecho. 24 horas, encerrado, se dice, por eso se dice que es la universidad del crimen, porque no tiene otra cosa que pensar en o cómo me escapo o qué hago cuando salgo o me la va a pagar el que me metió aquí. Entonces, es una rueda que no termina, es una bola de nieve que rueda y rueda y rueda y rueda y se hace grande porque entonces hay que buscarle a esa persona que cuando salga, salga con una habilidad, con una, tal vez una, no una profesión, pero un oficio, ya sea porque aprendí a cortar cabello, porque aprendí a reparar zapatos, porque aprendí a coser, porque aprendí a hacer otras cosas y tiene una herramienta para poder defenderse porque tal vez es cierto cuando un privado de libertad sale y va a buscar trabajo, es difícil, eso es una realidad, pero ¿qué estamos haciendo para que se autogestione, para que emprenda, para que no estamos haciendo nada por eso? Yo creo que hay que trabajar también eso. Y antes de ir a conmigración quiero preguntarle a Jonathan del Rosario por el tema de la tecnología y relato, estoy yo en una plaza donde hay unos food trucks y estoy conversando con el dueño de los food trucks y el trabajador llega y le dice, no, hay unos tipos que son raros, pidieron una cosa, etcétera. Él dice, no, llámate a la policía para que por lo menos llegue la ronda, etcétera. Ah, no, pero llamar a la policía es por el WhatsApp del comisionado que está de turno porque llamar al 104 en Panamá, que es el número que nos enseñaron de niños, era el número de la policía y resulta que yo llego a la lavandería y en la lavandería está el teléfono del celular de la ronda, el del teléfono de la subestación de policía y una serie de como ocho números de teléfono distintos para llamar cuando debiéramos tener un concepto universal del 104. Lamento. Es que usted me habla del C5 y la tecnología, pero vamos, ¿en qué quedó eso? No, pero es que espérate. Por eso se lo pregunto. Qué bueno que me lo pregunto. Por favor. Porque aquí tengo en mi celular la plataforma Proteger y Servir que habíamos desarrollado cuando hicimos el C5 que está desactivada por falta de continuidad del actual gobierno. Aquí tenemos un botón de pánico al alcance de todos los ciudadanos con georreferencia para poder reportar en tiempo real el delito. Y así se logró para la visita del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud donde atendimos miles y miles de casos durante los días que fuimos anfitriones de este evento internacional y tuvimos un tiempo de respuesta que llegó a disminuir a entre 20 y 35 minutos en las áreas periféricas de la ciudad y en el centro de la ciudad mucho menor. ¿Qué pasó? Lo mismo. Se le engabetó a esta iniciativa y lamentablemente no se ha invertido en seguridad. Y por un costo porque esto es un costo marginal realmente se descontinuó la aplicación. Yo la guardo en mi celular como un recuerdo de lo que podemos ser y además en el plan de gobierno de la campaña de Rómulo Ruz tenemos precisamente retomar este tema con una plataforma que vamos a denominar Yo Reporto precisamente para nosotros acercarnos a la población y en tiempo real y con georreferencia poder despachar el recurso más cercano al incidente. ¿Cómo cambiamos eso en la mentalidad de la policía? Porque yo recuerdo de los episodios en el 104 que había un agente trabajando en el 104 atendiendo un teléfono y el mayor que llegaba sacaba a la gente de coger el teléfono a que le fuera a lavar el carro por temas de que vamos son cosas de cuartel pero terminan funcionando así Gracias y disculpa la repregunta yo quiero darle espacio a todos para que aporten pero si tenemos que tener claro que al hablar de emergencia estamos hablando principalmente de la integración de tres servicios el principal policía bomberos y ambulancia Hay tres números uno para cada uno el 911 es para uno el 103 para otro el 104 para otro Estados Unidos es uno solo La concepción precisamente del C5 es que nosotros avancemos hacia la integración de estos servicios para darle una sola cara al ciudadano y poder despachar el mejor recurso en el menor tiempo posible eso se contempló pero este es un tema que toma etapas a veces los gobiernos en cinco años no pueden desarrollar todo lo que quieren pero se sembró la semilla y esa semilla ya está sembrada ahí de hecho el SUME 911 recibe de los aportes de la telefonía celular importantes recursos para fortalecer su sistema de telefonía de despacho lo que nosotros tenemos es que unificar estos conceptos poder integrarlos en un centro como lo han hecho las principales capitales del mundo ahorrándonos la curva de aprendizaje siguiendo las buenas y mejores prácticas para poder nosotros mejorar la respuesta y por supuesto garantizar la seguridad de todas las familias panamericanas Javier Montenegro El problema que hemos tenido en las últimas décadas es que viene un gobierno hace algo luego viene otro y lo que hizo el anterior esto ya no sirve no me funciona entonces hay una máxima en administración que dice que no se puede medir lo que no se puede medir no se puede mejorar cómo vamos a mejorar problemas como el que menciona ahora mismo Jonathan si cada vez que viene un gobierno nuevo agarra la administración o las ideas o los planes o los proyectos de la administración anterior y dice no esto no sirve vamos a comenzarlo de cero entonces no podemos mejorar no podemos ir creciendo bien lo dices ahora mismo tenemos una realidad la realidad es que si tú quieres hablar con un policía o tú quieres que te den la asistencia tienes que llamar de whatsapp del comisionado o del encargado en brisa del golf etcétera etcétera pero porque si teníamos un sistema único de atención ya no funciona es por eso pienso que parte de la propuesta de Melitón Arrocha es que debemos dejar de lado todas esas banderías políticas y levantar como lo hablábamos hace un rato levantar la bandera de Panamá enfocarnos en qué es lo mejor para la nación y hacer leyes de Estado ¿qué piensa el movimiento otro camino usted hablaba del tema de las preferencias los ascensos etcétera y hay una mentalidad de cuartel todavía que sigue allí y que vamos los policías van a estar ahí 30 años los gobiernos nada más duran 5 porque no hay esa forma de institucionalizar realmente el asunto y que no haya un cambio cada 5 años el tema es o como lo veo yo es los directores muchas veces cuando suben vienen de una escuela y entonces todos los que estuvieron con él en esa misma escuela son beneficiados por el periodo durante el estallí entonces vemos como estos directores o jefes de policía tienen acautos asignados para hacer mandados hasta veces personales y cuando llaman al 104 no hay recursos no hay carro le dicen a la gente no hay como llegar entonces muchas veces también antes cuando uno llama al 104 la persona que recibe la llamada tal vez no está tan capacitada como para manejar un tema de emergencia no conoce ni siquiera a lo mejor es una persona que viene que se en el interior no conoce la capital tú le dices mira estoy en tal lugar y eso es donde es al lado de que cuéntame o sea pierdes mucho tiempo dando información y es tiempo valioso para que después te digan bueno es que no hay carro o es que el único auto que hay está atendiendo un homicidio y lo tuyo fue un robo entonces tú espera porque acá es prioridad porque el carro se fue para allá o simplemente no hay un plan de mantenimiento que eso es una de las propuestas del licenciado Lombana crear un plan de mantenimiento para todo el gobierno y poder rescatar y poder utilizar y sacarle provecho a las inversiones yo acabo este fin de semana que paso yo estaba en la playa y pasé por la playa por el cuartel de la subestación de Gorgona y detrás de la estación hay cuatro o cinco autos llenos de polvo porque a lo mejor le falta no sé pensaré yo una guía y quién sabe le falta un cable y por el cable no funciona entonces cuando tú llamas no hay carro pero hay cuatro carros estacionados en la parte hasta el cuartel entonces yo creo que hay que sacarle provecho a la tecnología pero para poder ser efectivo la policía misma tiene que tener los recursos para dar respuesta o sea tiene que ser una inversión paralela porque si no no hacemos nada si tenemos una estadística que recibimos tantas llamadas al 104 pero cuántas esas llamadas se atendieron en el tiempo oportuno cuántas se atendieron y se dio el resultado a la ciudadanía cuántas fueron efectivas no hay no hay una estadística me ha pasado que llaman al cuartel y el policía que tiene el cuartel no se puede ir porque no puede dejar el cuartel solo y entonces no sé qué dice Jonathan del Rosario bueno yo quiero retomar lo que nosotros planteamos al inicio en mi intervención el tema de que se ha descuidado la inversión en seguridad nosotros tenemos que darle dotaciones y herramientas a la fuerza pública para que pueda hacer su trabajo eso incluye los uniformes chalecos antibalísticos medios terrestres y aeronavales lo que menciona aquí el compañero es cierto muchos policías están haciendo el trabajo con las uñas porque este gobierno ha descuidado la inversión sostenida en materia de seguridad mientras me desempeñé como ministro de seguridad dedicamos importantes recursos a fortalecer nuestra flota vehicular motos las unidades lince los chalecos los uniformes y también los medios aeronavales lanchas rápidas para que nosotros podamos blindar nuestro país y ser efectivos en perseguir el crimen lamentablemente la visión mezquina del actual gobierno del PRD de crecer las planillas en lugar de invertir y no solamente en seguridad así mismo están de descuidad las calles la recolección de la basura y muchas otras cosas en las que Panamá había mostrado importantes avances a lo largo de los gobiernos democráticos no solamente del cual yo fui parte hemos retrocedido y por eso tenemos que retomar la senda del progreso ahora los recursos del presupuesto aprietan por eso tenemos que priorizar y tenemos que estar claro que una fuerza pública que no tiene el equipo adecuado que no tiene las herramientas no puede hacer el trabajo por eso Dios primero con Rómulo Rux como presidente de Panamá vamos a volver a tener un plan plurianual de licitación que nos permita dotar a la fuerza pública de todas las herramientas que necesitan para poder perseguir el delito se me acaba el tiempo pero no quiero cerrar el bloque sin hablar de Darien que dice Ernesto Alvarado migración y Darien Darien siempre ha sido una provincia olvidada y se ha mantenido siempre por la incursión o las compras que hace usualmente hacia la guerrilla y ahora el tema migratorio ¿cómo se puede combatir esto? hay que hacer un esfuerzo está bien claro de que los gobiernos tanto de Venezuela como de Colombia tal vez no les interesa mucho porque el problema no es de ellos pero hay que hacer un esfuerzo de como gobierno como país tratar de frenar desde esos puntos la migración como decía en el bloque anterior una nueva moda una nueva forma de delinquir es ser coyotes de este entusiasmar a la gente para que venga a Panamá la campaña que les saco de Panamá no es un destino siento que no fue muy efectiva o fue muy corta y tal vez no sé si se difundió en esos países también para tratar de desestimar de que la gente venga y le diga no, tú en dos horas cruzas la selva y estás en Panamá y en Panamá todo es fácil entonces hay que tratar de hacer una campaña a nivel de los países como Colombia Ecuador Venezuela que son de donde vienen más personas inclusive de Haití que también entran por estos lados y llegan a Panamá hay que tratar de hacer el esfuerzo desde esos países tratar de desestimar la migración Javier la campaña de Melitón Arrocha respeta los derechos humanos de todas estas personas que quieren atravesar el país porque muchos de ellos no vienen con la mentalidad de quedarse ellos quieren llegar al norte el problema está cuando una solución que debería ser regional se convierte en una solución nacional y nos dejan todo el problema a nosotros aquí la solución es hablar con todos estos países que están involucrados porque este no es un problema de uno es un problema de varios países a nivel de la región tenemos que encontrar la solución que beneficie no solamente la parte interna de nuestro país sino también los derechos humanos de estos migrantes tiene que ser una solución regional Jonathan del Rosario usted quería hablar de Darío si el tema de la migración irregular es un tema complejo más de 520 mil inmigrantes transitaron el año pasado al mes de cierre del mes de febrero o marzo habían transitado 80 mil se prevé que va a haber un aumento de cerca del 20% de acuerdo con la tendencia el tema es un tema complicado y nosotros no podemos darle instrucciones a ningún país de la comunidad internacional si podemos y tenemos que seguir pidiendo ayuda y cooperación de los organismos internacionales la Cruz Roja hace un extraordinario trabajo en Panamá hay otras ONGs que también están participando y apoyando los esfuerzos del gobierno y eso hay que seguirlo haciendo pero desde el punto de vista de seguridad nosotros tenemos que estar claros en algo nosotros a todo migrante que ingresa al territorio nacional tenemos que recogerle datos biométricos nosotros tenemos que verificar eso con organismos de inteligencia poder identificar que migrante es deportable y que migrante es perseguido por la ley para que podamos ponerlo a buen recaudo y al mismo tiempo aquellos con los que no podemos adoptar una política de retorno etcétera tenemos que verificar que abandoren nuestro territorio por eso mientras me desempeñé como ministro licitamos un albergue temporal instalaciones adecuadas no pueden estar los migrantes como quien dice en un campamento de verano tienen que estar bien custodiados en instalaciones adecuadas mientras están en el territorio nacional y todo tránsito por el territorio tiene que ser custodiado y verificado por los estamentos de seguridad hasta que lo abandonan y aquellos que tengan que ser deportados a suramérica tendrán que ser deportados pero tiene que haber una política frontal al mismo tiempo que buscamos cooperación internacional para poder atender este fenómeno desde el punto de vista humanitario me quedo con eso voy a la pausa enseguida regresamos con más del radar amigos estamos hablando de inseguridad ya hemos hecho algunas aclaraciones y hace un rato hablando de las campañas hemos tenido la suerte de tener un ex ministro de seguridad tenemos a un ex director de la policía nacional el profesor Lazo ya es local acá ha estado como analista del tema aunque hoy estamos hablando de la parte de las campañas y lo que viene que bueno tenerlos por acá Julio Molto por la campaña de J.R. Mulino buenos días bienvenido ciertamente y usted ha escuchado parte de lo que se ha planteado acá el tema de la seguridad y vamos hay que decirlo la campaña de Mulino Mulino fue precisamente ministro de seguridad así que eso le da a esa campaña un toque hay que decirlo adicional para el tema de la seguridad en caso de llegar a poder así es gracias por la invitación doctor Ritter y el programa Eduardo el programa radar que es sumamente escuchado y sobre todo por la oportunidad y la ventana que nos dan de poderle llegar a los votantes a transmitirle casualmente lo que la campaña de José Raúl Mulino quiere ofrecer en el tema de seguridad como bien lo dijiste José Raúl Mulino quien hoy día es puntero en todas las encuestas para presidente de la república fue ministro de seguridad el primer ministro de seguridad que tuvo este país porque fue ministro de gobierno y justicia cuando se creó el ministerio y cuando se creó el ministerio de seguridad fue el último ministro de gobierno y justicia el primer ministro de seguridad de este país durante el gobierno de Ricardo Martinelli los cinco años cuatro de esos años yo trabajé en seguridad primero en el consejo de seguridad y después en la policía yo vi como en equipo se trabajó fuertemente para lograr los objetivos que se tenían que el primero de ellos era hablando de Darien que es un tema que está candente en estos días que teníamos a la FARC viviendo dentro de nuestras fronteras y se logró sacar a la FARC de estar acampando y viviendo en nuestras fronteras con mucho trabajo diplomático pero con mucho trabajo policial con mucho apoyo a los equipos de seguridad y se le dio una seguridad al pueblo panameño se confió mucho en la prevención se estableció la policía comunitaria y yo creo que parte de esos planes que ya hicimos y que podemos volver a hacer son los que complementan el plan de seguridad de José Raúl Molino queremos volver a la policía comunitaria con los vecinos vigilantes porque son una fuente importante de información y parece mentira las cifras en Curundúa hace un rato que estuvieron hablando de el doctor Ritter creo que hizo una pregunta sobre cifras etcétera y que como se siguen manejando que otras la policía comunitaria yo no sé si recordamos Curundú y el Chorrillo eran un perfecto lugar donde nadie podía entrar cuando se estableció la policía comunitaria ahí Curundú y el Chorrillo bajaron los delitos en unos porcentajes que fueron casos de estudio a nivel internacional aquí vino periodistas y nos preguntaron cómo era y cómo se hacía que es una cosa que nosotros tampoco es que inventamos nos educamos a los policías nuestros en Brasil que allá hay policía comunitaria sobre todo para el tema de las áreas de las favelas obviamente le vamos a dar mayor capacitación y hay que adquirir tecnología para todos nuestros estamentos de seguridad eso es muy necesario para la prevención del delito hay que respaldar a la fuerza de seguridad inminentemente hay que darles moral hay que subirle la moral y hay que equiparlos para que se sientan ellos también seguros importante romper cualquier vínculo de cualquier funcionario que tenga que ver con los estamentos de seguridad y el delito no podemos tener funcionarios dentro de las instituciones al menos dentro de las instituciones de seguridad que tengan nada que ver con delito y cuidar y tener una mejor presencia en nuestras fronteras y yo creo que hay algo que si después hablamos un poco de Darien que creo que es la intención es que nosotros no podemos tener aquí viviendo extranjeros que cometan delito yo creo que esas personas creemos y es la intención de la campaña de José Raúl Molino de deportar a los extranjeros que cometan delitos en este país Profesor Lazo usted ha estado acá precisamente ya como especialista en el tema de criminología como docente universitario pero hoy a través de la campaña de Maribel Gordón ¿cuál es el diagnóstico de ustedes y cuáles serían las alternativas? Bien, gracias por la invitación definitivamente yo creo que hablemos un poco de diagnóstico yo podría reducir el tema de seguridad ciudadana en los últimos años quizás 15 años atrás como fracaso totalmente los gobiernos anteriores lo que han hecho precisamente es generar sendos documentos como este último que tenemos aquí en el que han hablado de prevención represión resocialización y ha habido un fracaso sumamente importante principalmente en el tema ahora que representante del señor Molino está acá el pico de homicidios en ese gobierno fue el más alto en ese momento nosotros entrábamos a estudiar ese tema en ese momento y veíamos que precisamente había una situación bastante grave y que si bien Panamá no presentaba esos datos que tenía Centroamérica si había una importancia de que se habían disparado los casos de homicidios en ese momento se crea una estrategia de seguridad la primera creo que es en el gobierno del señor Ricardo Martinelli y en efecto tenía el componente de prevención pero fue un documento que nunca se entendió cómo aplicarse y al no entender cómo aplicarse los actores que involucraban esos esfuerzos nunca dieron resultado lo mismo pasó con el gobierno siguiente otra estrategia de seguridad que tampoco se aplicó no hubo la capacidad de que los actores nuevamente entendieran la posibilidad de ejecutar esa estrategia que debo decir son documentos que se pensaron bien miles de dólares se invirtieron en consultorías internacionales para hacer esto y los documentos quedaron sin aplicar en el gobierno de Varela se aplicó precisamente este tema de darle dinero a los pandilleros que al final estaba promoviendo de que los que no eran pandilleros se volvieran pandilleros hombre una situación sumamente difícil y en este gobierno bueno el esfuerzo que se ha hecho por la política criminológica que es otro documento que no hay manera de saber cómo se va a ejecutar entonces ese es el diagnóstico real de la situación y la situación general de la población entiende plenamente como salen todas las encuestas de que la inseguridad sigue siendo un problema grave en este país entonces por supuesto ahora si hablemos de la propuesta de la propuesta de vida digna de Maribel Gordón y Richard Morales entiende esto en tres ejes integrales y que definitivamente hay que considerar no se puede hacer como tú lo mencionabas hace un momento prevención situacional es decir disuasión en efecto hay que fortalecer las instituciones y los gestamentos porque la represión es parte de la integralidad de la política pero la prevención es la que se ha descuidado ha habido una falta total de presencia institucional en las comunidades que están generando precisamente condiciones para que nuestra población participe del tema del delito yo creo que allí es fundamental la propuesta del gobierno de Maribel Gordón y Richard Morales en la vida digna entregar una vida digna a estas comunidades de manera que haya empleo que la estrategia se desarrolle con gobiernos locales principalmente de manera que los gobiernos locales puedan acceder a estos servicios y llevarlos a la población que dejen de ser los búnker políticos que son en este momento nosotros hacemos la crítica fundamentales de que en este país si usted hace el análisis de la estadística de todos los promotores deportivos que hay en las comunidades nosotros seríamos una potencia olímpica pero nos damos cuenta que en efecto allí esa visión de promotores deportivos no es lo que es en alguna medida entonces nosotros hacemos esta crítica pero si la recuperación fundamental es uno entender una política social importante que llegue a las comunidades a través de los gobiernos locales que genere cultura deportes espacios de recreación necesarios para esa población en ese eje de prevención comunitaria de prevención social del delito el segundo eje que es la represión por supuesto pero todas las campañas hacen énfasis en ese en la situacional en que no saques la plata que la luminaria que la cámara hombre es necesario pero no puede estar abandonada del complemento de prevención real hay que fortalecer esto hay que invertir pero la inversión principal tiene que ser en prevención y el tercer eje por supuesto que se ha tocado aquí es el tema de resocialización una resocialización real tenemos claridad de que el sistema carcelario no está funcionando como debe y en efecto la propuesta de vida entiende precisamente que hay que integrar a esta población pero los programas que se están desarrollando del sistema carcelario no están llegando como se debe y principalmente atender la subcultura que se está dando dentro del sistema carcelario son ejes centrales de la propuesta de vida digna de Maribel Gordón y Richard Morales Doctor Ritera uno de los de los temas fundamentales cuando se habla de seguridad es la fuerza pública por supuesto ya sea yo sé que le gusta más especialmente Eduardo le gusta más hablar de de prevención pero para muchas personas la seguridad de alguna manera te la garantiza o por lo menos te da mayor seguridad ver la policía en la calle varias veces hemos escuchado a los candidatos no necesariamente los candidatos que ustedes representan decir en los distintos debates que se necesita poner más policías en la calle que necesitamos mayor vigilancia para tratar de llevar mayor seguridad o al menos una percepción de mayor seguridad a las personas que se sientan más tranquilas de salir a la calle de manera que estamos para referirnos a la policía y ahora me refiero a la policía no después vamos a hablar de los otros de Serafrón y demás cuando hablemos de la frontera pero hablemos ahora de la policía misma y yo quería la opinión de ustedes sobre uno si de verdad tenemos suficientes policías en la calle y dos si la ley de la policía que ha sido criticada por varias razones una de las cuales es la jubilación de los comisionados por ejemplo está dentro de la agenda de ustedes las dos cosas la mayor o menor cantidad de policías y la revisión o al menos la reforma o revisión de la ley de la policía Julio Montón gracias por la pregunta doctor yo respecto al tema del aumento o no de las unidades policiales yo creo que eso es un tema constante y hay que ir reemplazándolos porque se van jubilando se van incapacitando hay que graduar al menos 1500 policías en una sola promoción para que al final queden alrededor de 500 o 600 es muy difícil conservarlo entre los que no fallan entre los que se retiran entre los que fallecen yo creo que si hay que revisar el pie de fuerza actual no se puede definitivamente poner un policía en cada barrio en cada calle en cada casa para eso entonces por eso nosotros estamos sugeriendo la adquisición de tecnología que es lo que realmente puede apoyar hoy día y en tiempos modernos es como se hace sin embargo a mi me gustaría recalcar y que son parte de las propuestas de la campaña de José Raúl Mulino es que la seguridad va mucho más allá de solo hablar de los estamentos de seguridad es el plan de la campaña es brindarle igualdad de oportunidades a la gente ¿cómo le brindas igualdad de oportunidades a la gente? uno de los problemas más grandes que tiene Panamá es el desempleo y eso genera inseguridad porque la gente no tiene como decíamos acá el chenché en el bolsillo entonces ¿cómo cómo? ¿cómo trabajo? por eso se generó el plan más grande y agresivo que va a haber en este país de primer empleo ofreciéndole a la empresa privada que le pueda ofrecer a los muchachos empleo por primera vez sin experiencia pagando la mitad del salario por al menos seis meses o sea generando empleo que la gente pueda trabajar el plan de también para los emprendedores toda esa gente que quiere emprender y tiene su negocio y no sabe cómo hacerlo crear ese centro del emprendedor que se le dé el apoyo por parte del Estado donde exista ese financiista ese abogado que lo pueda orientar para que él haga su negocio y se meta en el sistema hay que disminuir el desempleo en nuestros tiempos el desempleo era casi nulo eso lo vamos a volver a lograr ya lo hicimos una vez lo vamos a volver a lograr con ese espacio de emprendedor en este país hay agua pero no hay agua eso también genera inseguridad no hay agua en un montón de partes de este país no le llega el agua a la gente eso hay que resolverlo y hay que crear seguridad en los barrios con la policía comunitaria e irse de frente contra el narcotráfico porque el tema represivo siempre hay que mantenerlo no podemos permitir que se nos descontrole la ciudad ni el país yo quiero retomar ya que el doctor Ritter lo menciona de lo mío y lo que digo con la prevención hablamos aquí usted fue director de la policía tuvimos un ministro de seguridad pero hablamos de la parte de seguridad y policía y yo recuerdo Curundu ya cambió afortunadamente pero hubo un fuego grande sector S nunca se me olvida y se retuvo después del fuego por lo danificado 50 menores de edad 6 estaban yendo a la escuela y los otros 44 vamos menores de edad que no estén en la escuela algo pasó entonces allí si la policía nacional retuvo a los 50 muchachos pero esos otros 44 ahí no hubo ministerio de educación no hubo Mides no hubo Pandeportes a los demás le preguntamos qué hora es estamos hablando con el director de la policía pero qué pasa con los demás pero mira si me permite tenemos un director de la policía efectivamente a la falta de jugar los roles correspondientes de gobiernos locales que tienen que generar los programas sociales respectivos la policía ha tenido que asumir asumir un conjunto de tareas que no le corresponde su función principal que es represión del delito entonces efectivamente usted conoce algunos programas de la policía entre esos vecinos vigilantes que la policía hace los esfuerzos específicos para tratar de soslayar algunas cosas que están sucediendo pero hay una total ausencia de una prevención real y en este caso yo estoy de acuerdo como es integrar la propuesta de Maribel Gordón efectivamente hay que fortalecer los gestamentos de seguridad pero con las funciones propias de ellos y que todos dujen sus funciones como tal lo que pasa ahora es que la policía asume programas deportivos asume programas culturales cosas que no le corresponde a la naturaleza institucional de ella es decir la seguridad no es solamente un problema de policía el tema general es la prevención del delito y el crimen en la cuestión social y comunitaria allí está el efecto porque lo que tenemos que evitar es precisamente que ese chico llegue al sistema carcelario es el que delinca o que haya que perseguirlo la palabra mágica es oportunidad esa es la propuesta de Maribel Gordo si cuando la policía interviene ese muchacho ya lo perdimos por supuesto algo ya pasó y eso por eso te trataba les trataba de explicar el programa de policía comunitaria porque un poco y lo que usted dice yo también estoy estamos de acuerdo en varios puntos porque yo creo que las cosas hay que hacerlas bien y cuando alguien tiene la razón hay que dársela porque la idea de esta campaña por lo menos es que la gente buena venga que trabajen con nosotros hay que hacer la policía comunitaria por ejemplo lo que yo lo que logramos nosotros es crear un vínculo en el ministerio de educación un vínculo en el MIBI un vínculo en el Mides y en cada una de las instituciones donde se generaba esos problemas que podían traer esos muchachos y en efecto entonces lo que nosotros teníamos que hacer era llevarlos y les dábamos clases de guitarra hasta de lo que tú te puedas imaginar el policía no tiene que ser instructor de béisbol aunque la ley de la policía creo que dice prevención y los obliga es un tema de ley pero es una prevención situacional del delito pero esto la policía lo hace con el diferente apoyo de las diferentes instituciones quienes deben ser las que deben velar por eso educación sobre todo me explico y con eso se lograba porque a nosotros ese caso que tú expones de los muchachos nos pasaba que a veces nos llevábamos muchachos en la madrugada en la noche y los encargados de las estaciones policiales llamaban a la familia y dicen no déjamelo ahí el fin de semana imagínate a qué grado de desidia puede llegar un padre para decir no no déjamelo allá mejor o sea eso no puede ser nosotros tenemos que comenzar desde el principio y yo creo que parte de los planes de la campaña por eso es eso hay que darle empleo a la gente hay que darle trabajo y hay que darle oportunidades al revés de la desidia recuerdo un caso una señora la abuela me llegaba con el muchacho 14 años decía licenciado no puedo con él ella si estaba preocupada pero vamos me dice lo llevo a Chapala y el cura en Chapala no me lo acepta si no tiene una orden del juzgado y había un tema de que ella dice los mando para el Tomás Herrera no había Tomás Herrera ella quería disciplinar al muchacho porque digamos el muchacho de 14 años ya es más grande que uno y qué se hace cuando no hay ese tipo de situaciones yo lo planteaba dentro del marco del desarrollo de los programas que deben tener los gobiernos locales los diagnósticos propios que parte de la propuesta de Maribel Gordón y Richard Morales entiende precisamente que debemos llegar a las comunidades a las familias y a la gente los diagnósticos respectivos proceden precisamente de la academia la academia es la que le entrega la posibilidad para ejecutar presupuestos y políticas de manera eficiente cosa que también se ha abandonado al final se cree el CIEC precisamente en el gobierno de Ricardo Martinelli pero se establece un conjunto de estadísticas sin mayor detalle de explicación de lo que realmente ocurre focalizado en las localidades cada localidad tiene diferentes condiciones que pueden estar generando diferentes condiciones de delito eso no hay diagnósticos particulares de las comunidades no sabemos entonces efectivamente llegar a las comunidades principalmente atender temas como violencia intrafamiliar precisamente desintegración familiar y condiciones de la población en particular que puedan llegar a esas comunidades directamente a esas familias que permitan recuperar y evitar repito evitar que se delinca eso es fundamental quiero hablar de Darien hemos hablado de Darien varias veces está el informe de Human Rights Watch pero hay otra lista vamos 500 y tantas mil personas hay gente de Darien que con el tráfico de personas tráfico en el buen sentido de la palabra o sea en el tránsito de personas ha hecho su modo de vida o sea muchachos que son boteros o los hijos de los boteros que ahora no quieren ni ir a la escuela gente que antes sembraba yuca en el patio ya no quiere sembrar yuca porque con los migrantes le pagan un dólar venden la tarjeta de celular venden la botella de agua venden una serie de cosas y han pasado a mejor vida literalmente vamos en una comunidad donde comienzan a pasar 500 mil personas al año con que cada uno deje un dólar son 500 mil dólares en pueblos que no han recibido esa plata nunca que vamos a hacer con Darien con el problema del tráfico y del tránsito yo creo que usaste la palabra correcta tráfico la propuesta nuestra ya lo hicimos con algo peor que fue las FARC dentro de nuestras fronteras de Darien se sacó las FARC de las fronteras de Darien en gobierno Ricardo Martinelli con José Ramón Mulino como ministro de seguridad esa guerrilla era horrible y tenía esos pueblos todos incluso amenazados ahora lo que se quiere es terminar con ese tráfico ilegal de inmigrantes eso es un negocio se ha convertido en un negocio y no lo vamos a permitir de que miles ilegales entren a Panamá y pasen por nuestro territorio sin ningún control y yo creo que hay que deportar a quien no pasen ninguno de los requisitos de nuestras leyes migratorias y trabajar obviamente que es la propuesta de José Raúl Mulino y de la campaña con los socios estratégicos que estamos claros quienes son hacia donde van y de donde vienen hay que trabajar con nuestros vecinos no importa a quien sea su presidente a quien le guste o no es escogido por su pueblo y hay que tener relaciones con ese con esas diplomáticas con ellos para poder comenzar a resolver una situación que hay que hablar con Petro entonces hay que hablar con el presidente colombiano Panamá siempre ha tenido bonitas y buenas relaciones con Colombia con la fuerza de Colombia excelentes en nuestros tiempos no sé por qué se ha debilitado y por qué han perdido esto y esto hay que volverlo a hacer porque es parte de las bases para que haya un control de ambos lados si usted se va a ir a Estados Unidos a usted no lo deja montarse el avión si usted no tiene visa porque te dejan salir de allá si eres haitiano y no tienes visa para entrar a Panamá por poner un ejemplo y no estoy criticando a nadie simplemente hay que trabajar en conjunto en esa línea de pensamiento Maribel Gordón no tiene problema para conversar con el presidente Petro por supuesto una cuestión totalmente abierta ahora nosotros compartimos precisamente que hay que tener diálogos constantes con diferentes presidentes para verificar las soluciones que tiene el tema de migración pero lo que no puede pasar en ninguna medida es la afectación del derecho a migrar los gobiernos deben facilitar los espacios para que el derecho se dé de manera segura lo que no puede aparecer dentro de las propuestas ¿segura para el migrante o segura para los que vivimos acá? segura para el migrante y segura para todos los que estamos acá por supuesto ahora lo que no puede aparecer son propuestas que están saliendo a la luz aporofóbicas xenofóbicas en donde rechazo al migrante porque es pobre o rechazo al migrante porque es extranjero esos elementos aparecen en algunas campañas que nosotros por supuesto rechazamos totalmente la idea es diálogo verificar los parámetros seguros tanto del migrante como del ciudadano para ellos vamos a la pausa y regresamos amigos estamos de vuelta doctor Ritter lo desea a principio seguridad o inseguridad es el tema que debatimos hoy en el radar lo que ocurre Eduardo es que la seguridad o inseguridad como lo quieras ver yo creo que es de las dos realmente tiene tantas aristas y el tiempo es tan limitado que no pudimos atender todos los distintos temas algunos algunos se quedaron sin contestar sobre la el futuro de la ley de la policía en otros casos ya de de más detalles hubo alusiones importantes sobre el manejo que se le da a la a la migración en Darien que ahí si hubo contrastes entre las distintas campañas porque algunos lo ven con ojos mucho más compasivos vamos a ponerle de alguna forma y otros con una mano mucho más mucho más dura de qué vamos a hacer nosotros con los migrantes en el Darien pero no nos puede dejar de no nos puede distraer el asunto o el problema de de Darien que para muchos es un problema que no nos atañe cuando tenemos una grave percepción de inseguridad en las ciudades y en los pueblos intermedios y en los campos de Panamá y eso se debe fundamentalmente a que la gente se siente insegura y por eso y por eso para mí es tan importante no tanto la estadística de seguridad si cometimos más o menos se cometieron más o menos homicidios en un determinado año sino es cómo se siente la gente y lo cierto es que en Panamá hay una sensación inequívoca de inseguridad y que hay temor de salir a las calles yo no quiero plantear un escenario apocalíptico pero donde quiera que uno ve donde quiera que los propios medios de comunicación hacen sus entrevistas nos damos cuenta de que la gente está en Panamá está insegura se siente insegura y eso logramos en alguna forma contrastar las diferentes opiniones de las de las diferentes campañas sobre si se necesitan más o menos efectivos en la calle y si podemos enfatizarnos que yo sé que es tu tema preferido enfatizar más la prevención sobre la represión también tengo el tema de la disuasión y voy a más que a concluir quiero relatar algunos espacios fui al debate en Volcán la semana pasada hablo con un familiar le pregunto oye y la casa en Volcán me dice no es que en la casa en Volcán nos robaron hasta los inodoros entonces uno piensa Volcán vamos esa es una comunidad productora de paz y uno no puede pensar que hay delincuencia de esa aquí se habla de crimen organizado pero esa delincuencia chiquita es decir como que tú tienes una casa en Bañano del cerro Canajagua y resulta que se han metido a robar en esa casa en Bañano en Flores de Tonosí o en San Francisco de la Montaña que tú piensas que son pueblos vamos de todo el mundo se conoce y uno sabe el maleante quién es y resulta que hemos perdido el control a ese nivel que digamos es la delincuencia chiquita y aquí usted habló de lo que no se mencionó el tema de la penetración del crimen organizado aquí hay temas con mayores subcomisionados comisionados que han estado vinculados a situaciones dolosas y graves del crimen organizado ni hablar de lo que puede pasar con jueces y fiscales que también hayan sido sometidos o captados por el crimen uno de los invitados habló de los directores de las cárceles que también están sometidos a dos cosas o a la corrupción o a la amenaza es decir te conozco a tu familia mete un celular aquí o recibe esta plata para que metas un celular aquí estamos hablando que hay distintas aristas relacionadas al tema de la seguridad doctor que creo que nos interesan y ojalá se puedan dialogar y resolver en 30 segundos claro claro Eduardo es que lo que se planteó aquí tú no te puedes sentir seguro y alegre porque acabamos de capturar una tonelada de cocaína en alta mar pero te están robando las joyas o lo poco que tienes en tu casa o te la están arrebatando en la calle en la parada son dos realidades completamente distintas con eso terminamos el radar doctor para reflexionar lo que queda el resto de la mañana viene de frente con Sabrina Abacal